Es decir, las personas que no quieren tenerlo acá en sus hogares, me lo trae. Las personas que no quieren tenerlo acá en sus hogares, me lo trae. Las personas que se están yendo al otro, que están viajando a Estados Unidos, me lo traen. Es como una donación que me lo dan, ya no lo pueden recoger. Gracias. 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 Gracias.